Y en teoría, estamos... en directo. Vamos a verlo. ¿Me pone tan triste esta música? Me pone muy triste, tío. En serio. La iba a poner en el vídeo final de curso, el colegio, pero al final no tocaba, no pude tampoco. Es muy triste. Es muy bonita, pero muy triste. A ver, pone desconectado. Así que... Esperaremos por el delay, será. Qué belleza de música, tío. A ver, pone que está transmitiendo. Pero esto no... No. Tío, uy, qué raro. Poner desconectado. ¿Qué te pasa, Twitch? ¿Estás bien hoy o qué? ¿Qué te pasa, Twitch? ¿Estás bien hoy o qué? A ver con qué delay. Porque a lo mejor... A ver. ¿Eh? ¿Ahora? ¿En directo? Vale, sí. Eh, va bien. A ver. El delay normal, sí. No sé por qué nos está transmitiendo. Vamos allá. Vamos allá. Dust and Elysian Tale. Jugué un poquitito... Eh... Vale. Este. Jugué un poquitito... Hice alguna secundaria. No me pasé nada de la principal. Hice alguna secundaria. Vale, vamos al... Vale. Vamos a usar la pila de transporte para ir al... Eh... Dónde está la misión. Que es a las cavernas estas. Que es la misión de encontrar a la... A la madre. A la... No sé. Tenemos que buscar a alguien. Y bueno. Hice algunas secundarias. Encontré algún tesorito. Hice un poco... Hice un poco el tonto. Pero ya está. No hice mucho. Tampoco. Eh... Conseguí... Bueno. Hice secundarias. Más que nada. Y ahí dice que hay un tesoro. Pero bueno. No pasa nada. Vale, por aquí. Vale. Eh... Necesitamos una de esas. Pero aquí no había, ¿verdad? No, aquí no había de esos. Ah, vale. Eso los... Los... Los compré. Me han dado un logro. Héroe de Falma. ¡Woo! ¡Daisy! Me parece que puedo jugar el piano con estos papeles. Vamos a asumir. No sé cómo es un piano. ¿Qué? No sé. No sé cómo esas dos cosas relacionan. También, no quiero ver cómo esas dos cosas relacionan. ¿Qué? ¿Dios? ¿Diez dientes de roba cagüeso? Normalmente se los compras a... Normalmente se los puedes comprar a... Al vendedor o tal. Pero ahora no. Vale, a ver. Vale, a... Mierda. No puedo saltarte. Encima pone... Venga, hombre. No me cuentes historias. Subí de nivel también un par de veces, creo. Si no me voy a parar a luchar ahora, tío. Vale. Pues hay que buscar a la mujer. Era una mujer, creo, ¿no? Buscamos a alguien. No sé quién. Eh, una llave. Tío, hay una llave. ¿No puedo llegar? ¿Cómo llego a la llave? Me tengo que impulsar con... Con lo que mato. Pero no puedo. ¡Oh! Bien. Creo que he roto el juego, ¿eh? Pues sigo teniendo mucho ataque. También salvé algún personajillo extra, creo. De otros juegos. No sé. No reconocí ninguno. Sí, bueno. Uno sí. Pero es un juego que no tengo. Y bueno, también sobra el dinero y tal. Al final... Vamos a hacer solo la historia y lo secundario lo haré yo aparte. Porque tampoco es... Tampoco hay mucho, ¿eh? Claro, y todas las misiones secundarias son... O que no puedo hacerlas... Por necesito alguna habilidad... O por los... O por los... O por qué... ¡Uy! Toma ya. Pues mira, tenemos un nivel. No podemos meterlo de fuerza. Así que lo vamos a meter de defensa. No puede ser que todo lo que sale para poner de niveles... Se complete. ¿Qué es eso? Me va a hacer daño, ¿verdad? ¿Cómo era? Ah, vale. Ah, sí. No he acordado cómo se disparaba eso. ¡Au! Mmm, tesoro. ¡Oh! Vale. Vale. Qué guay las rocas. ¡No! ¡Eh! ¡La oveja! ¿Dónde te la guardas, Dust? ¿En el inventario? Vale, no. No llego ahí. He visto la llave, pero no... Eh, hola. ¡Hola! A ver, pues te voy a vender... Algún material que así que no... Eh, esto. Vale, pues te voy a comprar... Un... ¿Qué era lo que ha pedido el tío este? O sea, el tío este ha pedido algo. Colmillos de algo. O sea, los voy a comprar... Y ya los tengo. Dientes de sabueso. Ha pedido esto, ¿verdad? ¿Cuántos? ¿Diez? O sea, igual. No uso el dinero para nada. Te voy a comprar dos llaves. ¿No puedo? ¿Solo una? Vale, pues solo una. Ya está. La transacción es más apreciada. Ya está, tío. Blancos como perlas, lo de los dientes. Oh, vale. Vale. No me queda un tesoro, que será el de allí. Aquí hay otro tesoro. ¡Au! Leñe. Oh, shit. Vale, vale. No me he acordado de esas cosas. ¡Oh! Vale. Tengo que dejar de decir, oh, shit. Vale, pero aquí podemos pasar, pero no así. Era con lo de... Era así, ¿no? Vale, sí. Pero no podemos pasar si no hay en el suelo. Así que... ¿Algo por aquí? No. Oh, espera. Vale. Vale. Qué buena la música, ¿no? Vale. Ahora. ¿Y el tesoro? Tiene que estar por aquí. Oh, este he visto. Más que por lo que te da. Porque en realidad no te da nada. Es por el hecho de... De abrirlo todo. Eh, vale. No, no podemos subir entonces. Oh, vale. Hay que repetirlo. En teoría estoy haciendo la misión principal. Llegar a la... ¡Au! A la señora. ¡Ah! Ahí quito la mano. ¡Venga, hombre! Bueno, no quita nada, pero... Molesta. ¡Eh! ¿De dónde sale esta generación de rocas infinitas? ¿Cómo este lugar no se desprende? Y tenía tantas rocas guardadas. ¿Esto no hacía algo? Ah, sí. O sea, tiraba el veneno ese, pero... Pero ahí. ¿Por qué está eso ahí? Vale. Otro tesoro. ¡Au! Lo bueno es que los tesoros, quieras o no, tampoco parece costar mucho encontrarlos. O sea, al final. Al final es... Como no es tan grande cada zona. ¿Eh? He pillado tres, ¿eh? Bueno, pues esta zona sí que es grande. ¿Nada? Anda, mira. ¡Eh! He visto. A lo mejor están para que exploten y veas con luz. Mierda. Puede ser, ¿eh? No, habrá que llevar alguna arriba. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Te manda tunte! Todavía quedan tesoros aquí. Eso es lo que me da rabia. Pero bueno, ya lo haremos todo. Todo lo que sea de tesoro ya lo haremos. Me han dado un anillo, a ver. Siempre son peores. Tampoco importa mucho lo que te pongas. Y los stats tampoco... Tampoco... Vale. Estamos llegando ya. Dale, otro de estos. ¡Hasta luego! Me dan mucha rabia esos bichos. Porque no sé hacer el contraataque y mi fuerza bruta falla y si... En cuanto se me pide habilidad, yo me enfado. Si un juego no se puede pasar con fuerza bruta es una mierda. Y si no, díselo a Ico ya. Shadow of the Colossus. ¡Venga, hombre! Voy a intentarlo, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Que no puedo! ¡Venga! ¡Vete a la mierda, hombre! ¿Quién engañas, hombre? ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Ya está! Eso me hice full fuerzas por algo. ¡Oh! ¡Hasta luego! Mira, cuando tendríamos conseguido un tesoro. ¡Wow! Un anillo inútil, probablemente. Todavía quedan tesoros aquí. ¡Madre mía! Vale, ya llegamos. Ya llegamos donde la señora. Estoy convencido que era una mujer. Ah, ¿pa' qué hablo contigo? Ah, ¿pa' qué hablo contigo? Ha compré un par de pollos. ¿Tu transacción? Ah, vale. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Oh! Es como era una mujer. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Seres omnipotentes, hombre. ¡Hombre, hombre! ¡Omnipotencia! ¡Ok, Dust! Quizás no ha dicho nada. ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, Tethys! ¡Vas a matarla! El malo eres tú. Hayas cometido el error tú. ¡Eres el malo! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! Hay una gran armada en estos países, ¡pumiendo sangre inocente y usando mi guerra! ¡Pero no estás matando inocencia y culpidad! ¡Y tus propios seguidores y... ¡Si sus muertes son necesitas para salvar este mundo, ¿cuál es el que soy capaz de matar? ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Dervedo topos, Un gran peligro... ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Ya he visto donde viene tu camino, señora Tethys! Y no lo dejo que av plata con esto en aquel mismo gloria ¡Maldita sea tan grande, Bodera! ¿Si Television pod wouldongas bunkerir a quien yo contra yo? ¡L нев нев no! Ouuuy O minority Es como el otro, ¿no? Que no era malo Pero aún así Pero ¿por qué te rías como una malvada? Pierdes mucha credibilidad, ¿sí? Ya mira, el finje está rotísimo No, no No había visto lo de Logro desbloqueado, agua de vida Ahora me voy a hacer sentirme mal Porque la he matado Porque yo creía que mi causa es noble Pero mi causa en raya es peor No sé, matarte no, seguro No tienes razón No tienes razón ¡Si, lo siento! ¡Lo hemos hecho! ¡Soy adorando! ¿Estás bien, señora Tethys? ¿Que es ese oscuro que Aura habla? Vé lo que quiero que tu sencilla está haciendo Podría ser un gran esfuerzo En la calle que me ayuno de ella y yo ¿Por qué? Se acercó a la oscuridad. La justicia debe ser temperada con gracia, Lady Tethys. O sea, es la justicia de la justicia. La moral ahí. ¿Se ve ahora que rodeaste uno de los Blades de Elysium? Lo había notado antes. ¿Blades de Elysium? Lo explicaré después. Tenemos otras, más opresivas. Sé que piensas que estabas haciendo lo correcto... ...y mantendrán las aguas. Pero Mudpot los necesita ahora más que nunca. Oh, las aguas, ¡sí! Realmente. Aunque tu espíritu sea nuevo... ...seguiría que no hubiera nada para parar, General. Ya puedo sentir los puestos de sus ejércitos. Han viajado al norte. ¡Vale! ¡Vale! ¡Habría sido bestia si lo hubieras matado! Quizás pueda repelar la libertad de mi maldición. En la base de las montañas norteamericanas... ...hay una gran estación. El barrio de estas tierras... ...es un hombre llamado... ...el conocido a tu general. Y si te ayudas... ...el estará dispuesto a ayudarte... ...en tu cuesta de terminar Gaius. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes a todos ellos? Porque estoy acostumbrada a la peligro de la vida, mi querido. Puedo sentir toda la vida... ...en las aguas que envío a la superficie. Ahora, más que nunca... ...puedo... ...el no es mi general. Quizás no ahora... ...pero lo que he visto... ...y si fuiste su amigo... ...y se te olvidó... ...y se te olvidó... ...y se te olvidó... ...y se te olvidó... ...y se te olvidó la memoria. ...y se te olvidó... ...y se te olvidó. Ella es correcta Gaius. Si vas a hablar con este tipo de barrio... ...lo necesitamos. Disculpen, señora Tethys... ...pero tenemos que hacer... ...hazte. Hay un villager en Mudpod... ...que está muy cerca... ...de aquí. No, 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 no. Esa vida es muy rica. ¿Cómo puedo dejar... ...la gente... 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 ...porque es... ...porque es un NPC... ...y no nace... ...ni muere... ...y no hay infinitos NPCs... ...pero... ...mierda... ...pero... ...es que es... ...un poco tonto, tío... ...porque... ...eh, vale... ...esto es una cosa de estas... ...vamos a hacerlo... ...a ver qué pasa... ...ah, no... ...leñe, me ha dado vuelta atrás... ...donde estoy... ...no... ...no... ...está cerrado... ...ah, vale... ...pero que... ...vale, vale... ...vale... ...vale... ...no había visto esto... ...leñe... ...no tengo todas las ovejas... ¡Ah! ¡El sol! ¡No puedo ver! Un regalo final de partida de la... Eso ayudará cuando tenemos que volver a la superficie. Pero ahora mismo deberíamos encontrar a Bopo. Lady Di... Vamos a ir allí en tiempo. ¿Tenemos? Tienes mucho que aprender sobre el mundo, Fidget. A veces, incluso tu mejor no es... Aquí son 10 rojas de roja de roja, Blop. Estoy seguro de que eres nuevo, Fidget. Creo que estoy listo. Gracias, hijo. No hay nadie... No hay nadie... No hay nadie... Si puedes encontrar todas las 6 de mi... Vale... Me faltará alguna... Buf, pues... No... Buf, a saber... Eh, espera... ¿Dónde era? Es aquí... Leñe, ¿no? Hola, ¿no? Flo Hop. Hola, joven joven. Todavía estamos buscando un... Ah, vale. Esto es una que también me dice una misión. Que tampoco he encontrado nada de lo que me dice. Vale, esto es lo de la muñeca. Vale, esto es lo de la muñeca. Vale, aquí es. Es el padre del tonto este, tío. Madre mía, hacía que no veía este homúnculo. Nos volvemos lo pronto que pudiéramos. Ella está dentro con papá. Una vez que la agua empezó a fluir de nuevo... Ella lo trae bien para él. ¡Oh, mira! Gracias, hija. Por favor, ven dentro. ¿Mamá? ¿Qué es eso, mamá? No, ha muerto. Pero... Tío, tenía que pasar. O sea... Él duró tanto tiempo que pudiera. Pero no solo fue suficiente. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No se puede ir! ¡Para que salga el agua y lo lo hizo! Me siento, hermoso. Yo realmente soy. Él era tan luchador. Fue... 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 No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. O sea, como sea... Pero... Hemos la agua corriendo. Nos... Hemos logrado, Finchett. No fuimos demasiado. No fuimos demasiado. Pero... ¿Por qué no te lo tomas tan personal? Los conociste hace una hora. Si a mí me dice... Si yo voy por la calle... Y me encuentro un niño... Y me dice... Mi padre está a punto de morir. Ve hasta... El hospital... Y cómprala... Es que... No me lo tomo tan personal. A ver... Ahora soy yo la mala persona, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ves? ¡Ya está, tío! ¡Ya está, tío! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ja, ja! ¿Estás aquí? ¡Tengo agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Que sí! ¡Que es su padre, tío! ¡Pero...! ¡Máster! ¡Dale un momento solo! ¡No! No entiendo... Hicimos el agua... Hicimos todo lo que hicimos... Fidget, es lo que ha dicho la madre Bopo... Cuando la hafalls de vida... Esto no excusa esto, Aura... ¿Sabías...? ¿Sabías que estaríamos demasiado tarde? ¡Lo sabía! ¡Cabrón! Porque no tomas ninguna Estas haciendo lo que te dice la espada No soy el tiempo ni el lugar ¿Y solo qué es el momento perfecto y el lugar? ¿Cuántos más tengo que morir antes de que me diga quién soy? ¿Quién soy yo, Aura? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Para de llorar! Solo, por favor Por favor, pará No puedo tomar esto ahora mismo ¿Qué pasa? La música es maravillosa La música es maravillosa pero... ¡Eso es maravillosa! ¿Me escuchas? No me importa quién eres No me importa si te parecía ser un hombre general general Porque eres maravillosa ahora Es maravillosa, Fidget Maravillosa? Tu pasado se fracturó Y tu futuro aún no se ha escrito Estás matando el bien Es que vas matando gente, tío Que no he hecho ningún... Bueno, en fin En todos modos Es un momento Que me ayude a todo el mundo Esa es la cosa Ayudas a quien no te ataca Y quien te ataca muere A lo mejor A lo mejor los malos tienen problemas A lo mejor hay un mal... Fuse Tenía... Problemas Quiero contar tu oveja, tío Se llamaba Popop ¿Cómo quieres que no piensen mierda? Y a todos los que han venido y han ido Adiós Adiós Mi amor Adiós, Pa Adiós, Pa Te esperaré Te esperaré Bopop Gracias, Dustin Sin ti, sin ti No tendríamos agua Te salvaste a Mudpot Solo deseo que pudiera haber hecho más No, te hagas mucho Te hagas mucho Te has enseñado a mi que me guste Hasta luego Aunque el mundo está contra ti Pa está desaparecido ahora Así que tengo que ser fuerte para la mamá Estás un buen niño, Popop Creo que tu padre estaría orgulloso Creo que también Creo que él también Creo que él es feliz He encontrado... Es un buen amigo, Popop Solo tengo que ir ahora Tengo que ir Pero te vuelves, ¿verdad? Tienes que... No... No puedo... Oh, Dios ¿Estás bien, Popop? Solo no parece real Paz ¿Qué es eso? Bueno... Quiero que le pudiera dar un saludo ¿Sabes? Mi vida toda... No siquiera que le ayude ¿Dust? ¿Crees que... De alguna manera... Como quieras, Popop Como quieras No entiendo... Cuando estoy en el... Gracias, Dust Y yo eso... Si incluso muriera la persona que acabo de conocer Y me dice... ¿Me puede salir nieve? Y yo le digo... ¡No! ¡Hasta luego! Es muy importante para él, Fidget ¡Nos encontramos un camino! Métetele en los cojones Métetele en los cojones Y digo... ¡No! ¡Lo siento! ¡Hasta luego! ¡Vámonos! ¡No me ha gustado este ciclo! ¡Eh! ¿Estás listo para irnos, Dust? Creo que sí... ¡Sí! ¡Nos tenemos que volver a la superficie Y encontrar ese manor... ¡Sí! ¡Sélo de donde ella habló! Y todo el estado en el... ¡Pues ahí vamos! ¿El... Sorrowing Meadow? ¿Es que es algo entre... ...Blood, Death, Dol... ¡No siempre se llamó ese... ¡Esto fue una vez un lugar peaceful! ¡Bueno! ¡Eso es genial! ¡Estoy emocionada! Todo tiene... Todo tiene... Convenientemente todo tiene nombres de... ...Cosas monstruosas Me encanta que la misión principal sea... Y en polvo te convertirás Tiene un tesoro también, pero paso de... ...de molestarme siquiera Este es esto, ¿verdad? Sí Es que... Creo que aquí no hay... ¡Vamos a mirarlo! Aquí estamos Creo que aquí no hay para coger... Bueno, aquí y aquí O sea, no... No hay para coger bombas Entonces no sé cómo... Pretende que abra eso Pero vale Me gustaría pasarme al 100% Pero es que va a ser muy rollo Buscar todos los tesoros y todo el... ¡Oh! Mira, a ver... Selvos final, ¿no? El callo este ¿Por qué vuestro reino arde? ¿Por qué no os paráis a mirar por qué vuestro reino tiene fuego detrás? Nuestros scouts creen que está vivo, general Pero sus acciones son... Curios Curios ¿Cómo se? Ayuda a la gente ¿Cómo lo sabéis? ¿Cómo lo sabéis? Como lo entiendo es... Las acciones han vuelto a fluir de nuevo Si lo que me decís es verdad Cassius nunca habría... No Cassius nunca habría... ¿Soy una calculadora? Ese va a ser el Prevost ¿Eres su amigo pero eres malo? Y te quiero malo Y te quiero malo O sea... En fin Vamos a continuar Capítulo 3 ¿Cuántos hay? No sé cuántos hay Amor Oh, espero que no se quede parado Se ha quedado parado ¿Ves que la letra sigue en medio? Pues porque se ha quedado parado No pasa, no pasa Cerramos Dust Y vamos a encender Cuando cambia de episodio Me ha pasado dos veces y las dos veces me ha... ¿Cuántos episodios hay? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cinco sería un buen número? ¿Sería un número normal? Un momento Quiero mirar que... Brian me ha mandado un guiazo A ver si es... Algo relacionado con mi vídeo A ver... Torreta Siempre está para ti Puede defender tu punto Dispara Solo te pide que le des un poco con el martillo Puede hacer una jugada destacada mientras estás muerto Pareja Tiene vida aparte de ti No puede defender cosas No dispara Te pide que haga cosas que encima cansan No hace nada si mueres porque tienes sentimientos ¿Qué? En fin La tontería Este, ¿no? Sí 56% Pues sí, ahí habrá 5 No, 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 no me interesa Oh Ah, no, vale O sea... General, tu reporte... ¿Nos scouts? Curious Eventualmente... Que sí Que soy una calculadora Y... Ahora soy bueno Tío, estás la calculadora, tío No falles No falles No falles Nooo Oh, maravilloso Vámonos Matas al conejo Y ya está Ya no eres bueno Eh ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estoy adentro de la llamada de gran aventura? ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? Para un picnic, ¿no? Cora es la chica Cora era... La chica, ¿no? O sea, la chica La que te mola, ¿no? Hay un tesoro aquí En este... ¡Oh, shit! Deja de decir eso ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Ah, zombies! Zombies, pero cambiados Para que no sean zombies ¡El prado de los lamentos! ¿Cómo mola? ¿La música? Órgano ¿Qué habla esta gente esto tocha? Mola el diseño La verdad ¡Eh! ¡Uy, shit! Vale Lo he intuido cuando estaba muy lejos ¡Ah! ¡Que ardo! ¡Uy! Espérate Me he caído sin pollazos Ponernos... Nueces Vale, eso explota Bien No sé A lo mejor tú aguantas 30 golpes ¡Eh! Llave ¡Oh! Un nido Madre mía ¡Oh! ¡Oh! ¡Gusanetes! Hacen como zombie además ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Eh! Vale, esto se rompe ¡Oh! Un nivel ¡Ah! ¡Esto! Estaba escondido ¿eh? Este tesoro ¡Madre mía! ¡Oh! 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 Me ha dado una patada ¿eh? Ni siquiera me ha dado con una... Con la mano ¡No! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ardes! ¡Uy! Está muerto muy rápido ¡Oh! ¡O.O.O.O.O.O.O.O.O! No lo entiendo Vale, por ahi no puedes pasar ¿Eh? Oh 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 ¡Hemos soledadense! ¿Tienes vos...? hacerte contra ataques, ¿verdad? ¿O no? ¡Hombre! No eres lo peor del mundo, ¿eh? Parecías un... un enemigo normal. A lo mejor era un enemigo normal y ahora va a haber más. ¡Ah! ¡Eh! He llegado hasta el tesoro. ¡Hombre! ¡Ocho mil de dinero! ¡Ay! Perdón. ¡Woooh! ¡Oh, vale! ¡Qué bueno! ¡Tres llaves! ¡Muy ricas! Vale, aquí no hay más tesoros. Lo bueno del mapa es que cuando ya no hay más tesoros te puedes ir. Me están dando un montón de objetos que no sé lo que son. Vale, vamos. ¡Otro tesoro! ¡Otro tesoro! Creo que me voy a poner el... ¿Puedo? ¿Cómo cambiaba el... ¿Lo de Fidget? Eso es. O la F. No sé. Creo que voy a ponerme este. Un rato al menos. ¡Oh! ¡Vale! Eso... Esa, la azul, te la daba la... Bueno, ha encontrado sea una misión. ¡Au! Me he quedado sin nueces. Delicia mortal. Una de salud, cuida el silencio. Vale. 140, 120, 120... A ver, es más de arena. ¿Cuántas colisiones por segundo hace esto? ¡Eh! Vale. ¡Oh! Tengo que aprender a subir. Aprenderé aquí, seguramente. ¡Hola, señora! ¡Oh! ¡Es tú de nuevo! ¡Uy! ¡Tú existes! ¿Recuerdas? ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo todo lo que estamos acá? Estas metas son peligrosas. ¡Wah! ¡Me he jugado estas metas desde que era muy joven! ¿Esta otra criatura? Me sento algo delirido. Hay algo de raro en esta parte de la metas. Si es lo sucede, pues deberías ser seguro si estuvieras aquí. Bueno, eso es imposible, mi querida. ¡No estoy aquí! ¡Elmundo! ¡Qué clio! ¿Qué es lo que tienes que hacer? Oh, no puedo poder imponerlo. Es un camino peligroso. Y has hecho... No, está bien. Estamos buscando al señor de esta estación. He dicho que puede ayudarme. Quizás... ¿En serio? Bueno, entonces nuestros objetivos están alineados, mi querido niño. Si... ¿Qué es lo que necesitas? Hay cuatro mansiones en estos meadows. Dentro de cada mansión es un objeto de gran importancia personal para mí. Su marido, su novio, su hermano. A la verde. Sabe karate. ¿Es eso, Cora? Cuatro itens, cuatro mansiones. Por todo nuestro sakes, mi... ¿Qué significa eso? Por favor. Vale. Cuatro mansiones, cuatro objetos. Oh, y no puedo ir por aquí. O sea que tiene que ser por ahí abajo. Y ahí abajo está la habilidad que me permitirá escalar. ¡Hola, señor! ¿Cómo me sigue usted? Las aguas en el valle han continuado a fluir. ¿Qué te hace sentir? Las aguas no continuaron a fluir. Sí, bueno... Así que debemos ser todos, mi amigo. ¿Qué encontraste? Una criatura poderosa que fue deshidratada por su propia rage. Afortunadamente, no pudimos... Y por eso, este mundo es agradecido. Claro, hombre. Te voy a comprar cosas. ¿Perritos calientes? Nada, tengo que comprar... Ocho pollos. Tu transacción es más... Vale. Eh... Ábrete. Vale, vale. Un tesoro. ¡Ja, ja! Soy un genio. Estas están muy fáciles. Mira la vista, ¿no? ¡Guau! ¡Qué escondido está el... ¡El cofre! ¡Madre mía! Escondidísimo. ¿Cuántas llaves tengo? Tengo un montón, ¿verdad? Colgante de cobarde. ¡Gracias! Muy acorde conmigo. ¡Daster es un cobarde! Deberías usar tu fuerza para el mal. Hazle caso a Cayo. Cayo sabe lo que se hace. ¡Oh! Eso quería yo. Delicia mortal. Que miedo. Ahora empieza a dar souls. ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? Muy fuerte. Muy fuerte. Que debería subirme la vida. Ahora que tengo la... Esta alma... ¡Ay, Dios! No puedo hacer daño. Vale. Adiós. De hecho, no, no me ha... No me ha hecho nada. No me ha hecho nada. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! No, no puedo. Necesito esa habilidad. Supongo que las mansiones serán... Arriba-derecha... O sea... Abajo-izquierda-abajo-derecha. Arriba-izquierda-arriba-derecha. Vale. Necesito bombas. Esta música tan tétrica, tío. No se iba a decir. Tengo las... Bueno, vamos. ¡Vamos, chicas! ¡No! Venid aquí. ¡No! Sí. Pero he visto... Pero lo he visto. Lo he visto. Y ahora no puedo... No, venid. A ver... ¡No! Pero, tío... ¿Cómo lo hago? Tiene que haber algún modo... De... 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 De tener bombas infinitas o algo. Creo que es una habilidad. Porque... Porque hay zonas en las que no hay bombas de estas. Y tengo que... ¡Ah! ¿Cómo has bajado hasta aquí? Voy a venderte todo lo que no... Esto... 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 Y esto. Te puedo comprar... ¡Eh! ¡Muñeca de filles! Es una muñeca... Casi defiende diferencial. Esta muñeca... Defiende real. Es la increíble. Pero esto es de vender, ¿no? Sí, vale. Lo estoy vendiendo. Lo voy a vender una muñeca. Te puedo vender... Esto... Y uno de estos. ¡Wow! Vale, me tengo que poner ese. Vale, me tengo que poner ese. Vale, que tengo que poner un colgar mejor. Vale, que tengo que poner un colgar mejor. Mira, eso. Sube, lo sube todo. Te voy a vender... Este. Este. Vale. Vale, hay que estar a la mansión, ¿no? Bueno, pero esto termina aquí. O sea, ahí hay un... Ah, bueno, vale. Pero puedes entrar a la mansión y cuenta con otra cosa. No sé si hay algo. Ah, no. Oh, shit. Nota reciente 1. Esta mañana se tomó el desayuno en su despacho. Creo que ha estado ahí toda la noche. Nuestro invitado también es una... Se fue esta mañana. Parece una especie de oficial, quizá un general. ¿Qué interés tiene el ejército de reino del maestro Cain? Eh, aquí también hay tesoro. Va a haber un semiboss en cada mansión. No parece muy grande la mansión, eh. Pues hay cuatro. ¡Ah! Pues no lo sé, pero... Vale, no puedo hacerle daño, ¿verdad? Esa es la idea. ¡Oh, shit! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vámonos. ¿Me está haciendo daño por veneno? ¿No? Se está curando él. No sé cómo va el rollo. ¡Quita! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡No había visto esto! Vale, si hay que huir de él. ¡Ah! 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 Vale, que me regenero yo la vida. Con el colgante, seguramente. ¡Ay! ¡No! ¡No me toques! Me ha quitado tres, eh. No me quita nada. ¡Oh! ¡Es un parry! ¡Ah! No sé, ni... Ni le puedo tocar ni nada. O sea, no... ¡Quita! ¡Quita! ¡No! ¡Quita! ¡Me deja un pollo! ¡Quiero mi pollo! Vale, pues ya está. Aquí nos van a dar la habilidad. ¿Es bueno? Creo que sí. ¿Es quién es el Coral? Bueno, esta mujer Coral debería empezar a explicarlo. Pero aquí no estaba el monstruo. Ya no está. Se ha ido. ¿Y ahora qué? Vale, ya ha ido a la... Ah, o sea que lo que quería... O sea, pero lo que he conseguido era ya el... O sea, que eso que he cogido era el objeto, o sea... Vale. Aquel bicho ese verde es, en realidad, el tío que está... El... 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 Cain. Paso de esta gente, ¿sabes? Sí, me regenero uno cada rato por... Por el colgante, será. Yo, si te digo la verdad, solo he mirado el ataque. Uy, qué paliza. Ya está, tío. Lo hice un montón. Ya, pues ahora tendríamos conseguido la habilidad del... Vale, vámonos. ¡Ay! ¿Qué pero...? ¡Ay! ¿Será ese el... el tío? ¿Ese mago? ¡Hasta luego! ¡Oh! Un nivelazo. ¡Bah! Ven con papi. ¿Otro? No, ya está. El siguiente es subir el ataque y así respectivamente. Vale, o sea, voy a volver a intentarlo del tesoro. Solo por curiosidad. No, no, no sé hacerlo. Para que lleguen hasta ahí. No, qué malo. ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Oh! Madre mía, 13.000 de oro. ¡Hasta luego! Vale, pues hay que ir a otra mansión. Tú... Tú tienes... Tú tienes algo... Tú no estás ahí por puro vicio. Tú eres algo en esta historia. Más que nada porque... ¡Eh! Sí que le puedo dañar. Le he dañado. O sea, le he dañado pero con magia. ¡Horrea! Vale, o sea, que solo era un enemigo normal. ¡Jo, tío! Parecía mucho más poético. ¡Me he quedado sin magdalenas! Y sin ratón, al parecer. ¿Hola? No, esto no. ¿Qué le ha pasado mi ratón? No me interesa. Tengo que volver a todos los niveles. A todos. Para buscar todos los... Todo donde podía escalar. ¿Dónde hay que ir ahora? ¿Para el lado? ¿Para arriba? No, no sé. A buscar más mansiones, pero no... ¿Por aquí? Vale, por ahí habrá... ¡Anda, a vosotros! Bueno, tú. ¡Tu especie! ¡Bicho! ¡Eh! Te he visto. Guau. ¡Qué difícil! ¿Y esto para qué? Ah, vale, porque este dura más. Porque este dura más, supongo. Mmm, vale. Porque necesito aquel, entonces. O sea, no me vale con este. No, puede durar tres segundos. Vale. Mmm, mmm, mmm. Mmm... Ah, vale. Oh, me caí. ¡Au! ¡Jope, macho! ¡Cuántos zombies! ¡Eh! ¡Eh! Vale, lo del dinero es un no parar, eh. Vale, me compro lo que quiero. Un momento. Gracias. Oh, que todo esto es un... No son pollos gratis. Ah, que no era opcional, que necesitaba una de estas. Me cago en la leche. No sé. Me cago en la leche. No sé. Me cago en la leche. Por suerte me sigo un montón. A un pollo. O sea, no vean... O sea, no se nos va a dar un poco. O sea, hay muchos más tesoros. Unos más fáciles y otros más difíciles. ¡Ajá! Eres matable. ¡Pero qué difícil! ¡Eh! Ha muerto. Ya está. 150 de combo. A las Kratos, igualámelo. Vamos por aquí. ¡Oh, llave! Voy a pasar de ti si puedo, ¿eh? He cogido una llave o algo. Ah, vale, sí, una llave. ¡Seis llaves! ¡Madre mía! Es por arriba. ¡Mierda! ¡Oh! ¿Ya? ¿Ya? Vale. ¡Jope! ¡No! ¡Oh! Vale. Pues yo tenía una de esas. Te voy a comprar más de esas. Ahora que tengo dinero realmente infinito. ¡No! ¡Oh, shit! Bueno. Me he curado por positivo. Me he curado justo al pasar por aquí. Vamos a guardar. Que hace ya mucho que nos guardamos. Llegamos una hora más o menos. Sí, metele caña. Llegamos un 60% del juego. ¡Eh! Ya está. Más dinero. Vale. Aquí está la siguiente mansión. ¡Eh! Vale. Me he saltado el... Me he saltado la casa. Está para abajo. Vale. ¡Au! Ay, arañas. Estos eran bastante débiles. Me mola el diseño de los zombies, tío. La tontería. Me ha molado. Pero ¿por qué hay tantos tesoros? ¡Au! Eh, aquí hay uno, seguro. ¿No? ¡Oh! Es que se... Es que... Es que el juego es muy bueno. Y está muy bien hecho. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¿No habrá fanservice de... Está con la chica? Aceite de trasgo. ¡Qué bien! Ingredientes. Aceite. Eh... Complicaciones. Que no sea de trasgo. ¡Madre mía! Pero tío, lo he dicho. Hay un montón de tesoros y es que no... No los veo. No... Para mí. Anillo maestro de riqueza. Teóricamente... Teóricamente... La, 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 la... Debería ser capaz... O sea, podría... Debería ser capaz... ¡Qué guapa! Alma perdida. ¡Qué bien! Un alma. Así, tal cual. Debería ser capaz de crear... Eh... O sea, crear... Armaduras y esas cosas. Sí, vale. Con el diseño. Sí que puedo. Porque la... La tipa me dio un... ¿Ves? Para crearlo. O sea... Si yo ahora... Miramos armaduras. Eh... ¿Alguna mejor? Esta. Esta es mejor. Vale. Pues me edito todo esto y se me castruye automáticamente. Me edito todo eso. Entonces cuando vayamos al comprador... Le podemos ver. A ver... Pero... Pero yo quiero verlo comparado con lo que yo llevo. Vale. Esto es peor. Esto es lo que tengo. ¡Esto es mejor! Acetamos huesos y esa piedra. Esto no es nada. Vale. Llevo estos dos. Este es... Uf. Estos dos son mejores. Pero me faltan... Ve. Me faltan trastos. Esto todo es peor. Y bueno. El otro anillo. Igual, ¿no? Y para eso no es tanto dinero como materiales. ¡Oh! Madre mía, Fidget no está rota apenas, ¿eh? Ese fuego que haces. ¡Va a un nivel! ¡Hala! Toma daño. Ah, vale. Jope. Estaba mirando la... No me acordaba de que Fidget tenía un delay. Como no suele acabar. Ya está. Es que no puede falta nada más. ¡Eh! No había un tesoro ahí seguro. Vale. Ahí está. Seguro. Estamos convencidos. ¡Eh! ¡Oh! Uy, esa zona es muy grande. Va a haber boss. ¡Oh! Vale. Madre mía. ¡Oh! A ver. ¡Tú! ¡Aquí! ¡Conmigo! ¡Jope! Ahí. Ahora traeremos otra. ¿Por qué está aquí este monstruo? ¿Tenía algún objetivo? ¡Siete llaves! Tenía que proteger algo. Sí. Está bien. Más dinero. Y más chocolates calientes. Esto grande la mansión, pero luego no. En realidad es una zona muy pequeña. ¡Jope! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dos! Bueno, dos para estos dos sitios, ¿no? Lo que pasa es que yo me gusta hacer dos viajes. ¡Otra llave! ¡Hala! A ver. Esto es peor. Pero. Pero tengo diseños de cosas más guays. ¡Hm! Vale, pues vamos a entretenernos un momento y ya haremos la... Haremos esta misión y lo dejamos. Esta misión, esta... Mazmorra, vale. Mazmorra esta cosa. ¡Mansión! Necesitamos dos huevos, dos tubos y unas piedrecitas. A ver si te lo puedo comprar todo. A ver. Dos tubos. ¿No tengo nada más? No. Ah, pues son cosas que no he visto aún. La piedra no era esta, ¿no? No. Carne podrida, no. Vamos a pararnos un momento, pues si no, tío. Eh... Aquí. A ver, leñe. Vale, no hay ni huevos ni piedra de esa. A ver, lo del arma. Esta era la más dura. Veinte de carne podrida y dos huesos. Esto es carne podrida, pues lo he visto. Vale, eso sí que podemos hacerlo. A no ser que esté muy cara la carne podrida, cosa que duro. ¡Ah, solo hay trece! Bueno, te la vamos a comprar todas. Ya rellenarás. Las tiendas se reabastecen. La transacción es... Vale. Esto nada. Esto todo bien. Y a anillos. Me voy a hacer dos de estos. Uh. Este me baja un 10 al ataque y me lo sube mucho en todo. Me voy a hacer este. Y me voy a hacer... Este. Que son dos tubos más. Yo estoy aquí. Tu transacción. Bueno, ni siquiera he perdido nada de... A ver... Ponte esto. Y en este... Este. Vale. Y te vamos a vender lo que hemos... O sea, esto. Me lo he equipado. Creo que no. A ver. Vale. O sea, tengo puestos esos dos. Y ya, hay otros que suben, pero... Otras cosas. O sea, no. Vale. Ahí. Mender anillos. Este. Vale. Estoy gemiado también otra cosa. Que es saber si no hay un anillo mejor siempre. O sea, es... Peor. 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 Y este. Peor. Peor. Me da más vida, pero no me interesa. El resto me lo baja. Vale, bien. Ya está. Vamos a hacer esta... Esta... Mansión. Eh. Mira que bien. Y... Por aquí. Mansión Nanuz. Y enanuz. Oh, shit. Ya está aquí. Hola. Eh. 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 La he visto. Es mi llave. Quita cada vez más, ¿no? Al principio quita poquito y luego cada vez va subiendo. Sí, ya ves. Tampoco... Guau, eres súper mal oso. Das mucho miedo. Oh, vale. Eh. Esto tengo que darle con el... Con la bomba. Bueno, lo podemos hacer cuando... Ah. No digas más. No había que romperlo. Tío, me da pollo. No puedo no romperlo. No puedo pensar... No puedo dejar de pensar que lo del pollo es una referencia a Castelvania. Ah, ya está. Vale, muy bien. Ok. Momento. Ahora es evidente. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Cuando el maestro Keynes ha ido a su despacho esta mañana. Entré a limpiar el desorden. Al fin y al cabo es mi trabajo. Entonces vi su mesa. Cuidado para ver. Repreto de nombres. Sabían muchísimos nombres. Vieron estos vecinos. Que sabían y bueno. Entonces al final. De arista mi propio nombre. Pensaba que me encontraba en un lugar de peligro. Pero la nota finaliza repentinamente. Eso de finalizar las notas repentinamente. ¿Por qué? ¿Por qué a la gente le gusta finalizar sus notas repentinamente? Vale. Vale, aquí está esto. Aquí estoy todos los enemigos para pasar. Madre mía. Hay dos. Anillo maestro de artesano. Anillo maestro de artesano. Anillo maestro de artesano. Y algo. Vamos a ver. Mierda. 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 Es todo mejor. Uh, me lo voy a hacer. Oh, maravilloso. Me lo equipo. Es todo mejor. Mejor que lo de las piedras. Que no tenía carne de podrida. Pues mira, maravilloso. Y algo más. Un anillo. A ver. Oh, lo sube. Sube un poquito. Oh, me falta un papel. Vale. Pues ahora vamos a comprarlo. Pero está aquí el tesoro. No lo he visto, ¿verdad? Aquí hay un tesoro, pero no sé dónde. ¿Pare falsa? No. A ver. ¿Por aquí? No, no tiene pinta. Eh. Vale, ¿no ha cogido entonces? Qué tonto. Vale, o sea, la llave no la había cogido. Ahora. Venga, hombre, vámonos. Que hay que ir dejando ya de jugar, tío. Ya se está haciendo la hora. Y una hora y media está muy bien. Tiendas reabestecidas. No me importa. Ya tengo todo lo que quería. Ya me lo he hecho todo. A ver. En cuanto encontremos el punto de guardado, lo dejamos. Me voy a dar un duchazo, tío. Eh, maravilloso. Guardamos. Aquí. Y guardamos aquí. No. Copiar, no. Ah, bueno. Esta es la automática. Vale. Pues lo dejamos aquí. Aquí termina el vídeo. Por hoy. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.